2 puntos más para los de la vieja Ahí vamos el número 5 El número 5 para los 6 El número 6 Mira Y 2 puntos para el campeón Para el campeón del número 12 2 puntos para atrás Para el campeón del número 12 Ahí vamos el número 6 Que juega hasta la cocina Va al campeón del 12 12, 12, 12 Salud El número 5 para los 2 Con el 10 de la cura número 2 El 2 perdido, 3 puntos 3 puntos para atrás Para la cabeza Ahí vamos el número 6 Que juega hasta el 1 El número 6 El 8 de la cura Alba El valor Al 13 Al 13 de la cabeza El valor es para San Mateo A suscriptores Vamos a ver el número 6 de San Mateo A la altura Alta Dice la micro San Mateo San Mateo San Mateo Llevo 4 4 3 4 La tirada de la fe Y está Llevo para la bosta El 11 San Mateo Llevo para la bosta Llevo para la bosta Para la bosta Para la bosta Y está Y está Llevo para la bosta Gracias a Marcos, a la boquina y a ese equipo y a la tarifa, ¿verdad papá? ¡Esto es el poder, papá!